Habrán paso que llegó la banda Habrán paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca si ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tipao Habrán paso que llegó la banda Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJ La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda todo el mundo está pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tipao